Buenos Días ¡Gracias! 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 Entonces, la compañía como se fundó en el 2009, entonces está conformada tanto por actrices y actores formados en la escuela de teatro, así como en todos estos cursos que se van a estar realizando e impartiendo. El curso de los niños, que va a hablar un poquito Milagro, y el curso para la preparación, pero sí nuestros 15 años, bajo la dirección siempre de la doctora Mayra Bonilla, que es nuestra directora, la vamos a hacer con todas las pompas. Y todo el que nos quiera recibir con todo el repertorio de obras que tenemos, también estamos dispuestos ahí donde nos llaman. Me encanta lo que has mencionado, y antes de que Milagro también nos comente ahorita, que interesante es el hecho de que, obviamente, estamos hablando ya de una excelente trayectoria, 15 años, que van a cumplir en todo este año, pero qué bonito, o sea, ustedes también tratan de involucrar de que los niños conozcan el arte, las diferentes obras que uno puede encontrar en nuestro país, ya ha sido usted también, obras que tienen un repertorio, o mejor dicho, que han sido estelares a nivel global, y también obras nacionales. Esto involucra en que los niños conozcan el arte, la literatura, desde una forma diferente, desde las tablas, las expresiones de cada uno de ustedes como actores. Sí, hemos hecho adaptaciones el año pasado, cerramos, por ejemplo, las presentaciones de teatro infantil, que son los domingos, con la historia de Caperucita Roja, adaptada al contexto de nuestro país, al contexto actual. Hicimos también Tío Coyote y Tío Conejo, que fue también una de las obras muy bien recibidas por el público infantil, y a ellos nos debemos, y por eso nuestra directora decidió que se crearan los cursos para los niños, porque la recepción del niño de esta obra fue muy, muy interesante. Ahí miramos imágenes, no sé si los chicos los pueden poner, por favor, para que también nos hable Milagro acerca de esto. Milagro, ¿cómo son estos cursos? Porque ahí miro que están gozando, riendo, bailando, están haciendo de todo. ¿Y a quién es más dirigido? O sea, ¿a partir de qué edad, como padre de familia, yo puedo involucrar a mis hijos dentro de los cursos? ¿Y qué aprenden entre los cursos? Si su niño quiere hacer teatro, él puede ir, la edad no importa, que tenga el deseo, él es bienvenido. Se le va a preparar, siempre hay cursos, siempre está la maestra, está en el apoyo de los otros integrantes, así que si él quiere, que vaya, que lo lleve, es bienvenido. Igual de los jóvenes, pronto va a haber la apertura del curso para los nuevos integrantes, también es bienvenido. Lo único que se necesita es ganas de hacer teatro. Si usted tiene ganas y disposición, usted es bienvenido. Y eso es lo que queremos. ¿Cuál es el beneficio? Para que aquellos padres quieran perfectamente decir, oíme, yo yo a mi hijo lo inscribo, ¿qué beneficios adquiere cuando el niño practica, por ejemplo, el arte como el teatro? ¿Qué hace esto en la personalidad del niño? Yo puedo hablar desde mi experiencia personal, yo de pequeña era muy tímida y me costaba mucho expresarme, pero cuando yo ingreso al teatro, con la maestra, especialmente en la universidad, yo la conozco ahí, y luego ya me invita a la compañía de Maibo Arte, ya no tuve miedo de hablar en público, ya era mejor mi expresión oral, entonces eso es parte del aprendizaje, el teatro, o sea, se te quitan los miedos por completo, y sos atrevido, y eso es maravilloso, y estar en escena es mucho mejor, es una experiencia que te llena, que te prepara para la vida, porque en mi caso, ya como un futuro profesional, yo no voy a tener miedo de una entrevista, yo estoy preparada, porque el teatro te prepara para la vida, definitivamente. Te da confianza, te da seguridad, te permite expresión, te da sociabilidad, porque conoces a otros niños, me encanta lo que acabas de decir, te prepara para la vida, y también te ayuda a que tengas retentiva, porque aprenderse los diálogos, y obviamente requiere también de que puedas leer, tener esa retentiva, el saber expresar tus emociones y canalizarla bien en cada parte o de estrofa de lo que vas a hacer como actor, o sea, qué bonito, todo eso quieren los niños, vos lo decías como adolescente, pero también los niños, me imagino. Sí, en el caso de los niños, mi hija está en el grupo, va siguiendo las mismas líneas, pero los niños logran canalizar esa energía, porque los niños agotan a los maestros, agotan a los maestros porque ellos quieren más, quieren más, entonces, ¿qué es lo que tratamos? Que también los niños entiendan la responsabilidad y también que deben de hablar en el momento que les toca. Entonces, esos niños que son muy activos, que son, decimos, maldecimos, hiperactivos, porque es que no sabemos ni cómo controlarlo, ellos empiezan, no, no te toca. Entonces, empiezan también como a hacer caso, a obedecer y a seguir instrucciones. Entonces, eso es lo que aprenden también los niños. Estamos hablando que esto es una enseñanza, diversión, pero enseñanza, y disfrutan del arte, de una de las tantas expresiones artísticas, en este caso, el teatro, y que les permite, obviamente, ellos tener todo este desarrollo. Oye, qué bonito, ¿cuándo son los cursos para que puedan nuestros amigos televidentes anotar? Y esos tienen un costo para que también puedan conocerles de ellos. Sí, la inscripción tiene un costo de, ¿cuánto, profe? Ciento, este, permítame. No te preocupes, tranquila. 150 Córdoba, la inscripción y el curso de 500 Córdobas. ¿Dónde es? En el Palacio Nacional, el Palacio Nacional. El 28 de enero arrancamos con los cursos infantiles. ¿Cuánto dilata? Son cuatro sábados, que ellos están ahí, es un mes. Los niños, de dos a cuatro de la tarde. Todos los sábados. Todos los sábados, y luego de cuatro a seis para los jóvenes. En el Palacio de la Cultura. En el Palacio de la Cultura. Los niños, preferiblemente, que sean mayores de cinco años. Ah, ok. Porque así, esa expresión, que ellos puedan hablar mayores de cinco años, y que puedan ellos estar interesados. Y los adolescentes, que van en el siguiente turno. Y luego tenemos, en febrero, se van a abrir el curso para la compañía. O sea, aquel que quiera pertenecer a la compañía, también. Porque nosotros estamos en constante preparación. Así es. Redes sociales, para poder estar en contacto con ustedes, conocer las próximas presentaciones, y así también ser partícipe de ellos. Y a la vez, el poder contratarlos para cualquier evento que quieran. Claro, estamos en Facebook, como compañía de teatro Maybo Arte. En Instagram también. Y estamos en TikTok. Ahí nos puede seguir. Será un placer atenderles. Ahí nos puede contactar. Será un placer para nosotros estar con ustedes. Y ahí pueden conocer la agenda también de presentaciones de ellos. Claro, por supuesto. Sí, tenemos una agenda llena. Todo el año va a estar lleno de teatro. Incluso vamos a participar en la Jornada de Ariadna. Así que ahí vamos a estar presentes. Qué bueno que ya empieza. Ya es tu día. Ya empezamos con la festividad de la Jornada de Ariadna. Ahí estamos. En conmemoración al gran príncipe de las ventas castellanas. Estaremos en enero presentando el velo de la rena MAP. Y en febrero estaremos presentando el pájaro azul y la canción de oro. Entonces, ya estamos. Ya no, ya. Enero y febrero para nosotros es celebración del príncipe de las ventas castellanas. Aquí nos estamos estrenando con nuestros 15 años. O sea, ahorita empieza nuestra celebración de los 15 años. Felicidades. Yo les agradezco por habernos acompañado. A Danielca y Milaro. Las partes son, ellas son interantes de la compañía de teatro Maybo Arte. En la cual nos están invitando para estos cursos de teatro infantil. Donde usted puede llevar a sus niños a que se involucren y aprendan del teatro. Qué mejor con esta gran experiencia de esta compañía de teatro. Nos vamos a una pausa y vinimos con más. Gracias. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba canal12.nic. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni. Gracias por ver el video.